Llevas en tu vientre a un niño que será una estrella que brillará en el firmamento. Será famoso como el más famoso. Muy bien, estamos en Sofá Café aquí en Barranco. Con Cachín, ¿qué tal? Es tazo, pero adentro tienes su vaipi. Piqueadito. ¿Cómo estás? Bien, un poquito ajetreado, un poco nervioso, ansioso. Tengo pequeños ataques de angustia. ¿Conoces a mí, doctor? ¿Conoces a la masajista o no? Ajá, esa me gusta. La tienda Chiqui. Chiqui, por favor, pásame la tarjeta. Si usted me compra ahorita una, yo le regalo una batería para los apagones. ¿Va a llevar? Porque esto pesa como un miedo, señor. Me da gusto que la película sea manejada como se debe hacer, o sea, con una intriga hace un año, con el teaser. Vas generando la expectativa y la gente desde el año pasado a nosotros en la página web, ¿cuándo se estén los sumadores? ¿Cuándo se generan la expectativa? O sea, ¿eso ha sido pensado también así? Eso tiene que ver con Miki Valladares y todo un grupo que está detrás de él, viendo toda la estrategia publicitaria, el marketing. Si no se ha hecho toda esta comparsa para promocionar desde mucho tiempo atrás, creo que no tendría tanta expectativa, no hubiera funcionado. Y creo que debería, en general, hacerse ese tipo de inversión, ¿no?, también para promocionar una película. A veces la gente piensa que quizá no van al cine porque hay, es película peruana. Yo creo que eso es, por un lado, la mala costumbre de la gente y, por otro lado, tampoco se hace una campaña publicitaria como debe ser y, obviamente, ahí tenemos que hablar del tema dinero, que no hay, en este caso tenemos apoyo de muchas empresas que la parte publicitaria, que es una de las partes que quizá más caras y en la que menos se invierte por obvias razones, gracias a ellos se ha podido lograr, ¿no? Raza, petizo, ojos, negros, marrones, señor, mire por la luz, marrón, oscuro, casi negro. Aceptame un poquito el proceso de la película. ¡Ay, ay, ay! ¡Pucha, qué bravo! Chiqui, estamos acá, no te concentres en el postre, ya que tiene hambre. ¿Por qué usted? Café, sofá, ¿qué más? Preservativos, yo creo que acá están, sueltan ahorita. La parte de la narrativa de la película, cambiar de formato, ¿no? A veces no es fácil esto de saltar de un formato a otro, del teatro que es personal, cercano, cerrado, a una cosa amplia y audiovisual, como decirlo. Ahí creo que dejé que las cosas las hagan los capos y profesionales en lo suyo, ¿no? Se decidió convocar a Alfonso Santistreban por su capacidad narrativa, porque es un capo haciendo guiones, en fin. Y él tuvo la gentileza de reunirse conmigo varias veces, porque yo no tenía ni idea, pues, que lo difícil que era de poder pasar... Ya para mí fue difícil hacer un show sin escribirlo, simplemente contando parte de mi vida. Y eso, pasarlo a una película. Alfonso, conversando, conversando, armó un primer guión, lo leímos, mejoró, hizo algunos cambios, y finalmente tuvo una estructura muy buena para que pasen cosas dentro de la historia que queríamos contar, sin perder esa frescura que también tenía el stand-up, ¿no? Y logró unas historias, o al menos una estructura narrativa, con cosas que pasan dentro de la historia, que no necesariamente sean textualmente como me pasaron a mí, pero sí creo que cronológicamente se ha tenido que hacer esa forma de contar la historia de la película para que la gente se enganche también, no solo que vayas a reírte, sino que también te interese saber qué pasó conmigo desde que nací hasta la actualidad. Obviamente no alcanza la película por el tiempo, muchos pasajes de mi vida y del show que no se han podido aficionar. Bueno, eso va a ser una trilogía. No, sí, de hecho, pues, si nos ha quedado y el título funciona y la gente quiere ver más, ahora todo se mueve preguntando. ¿No nos un tuit? ¿Quieren otra? ¿De qué quieren que hable? ¿Qué les gustó? Eso viene después, o sea, ahorita está la chamba previa, estrenar, esperar que funcione y después yo me puedo sentar a conversar de la cantidad de cosas que para mí son simbólicas en la película. La película es una comedia, es ligera, es blanca, es mi historia, pero también tiene una parte de un punto de quiebre, un momento difícil, mensaje. Entonces, ¿por qué no dejar que la gente pregunte y quiera saber? Hay muchas, muchas preguntas, están haciendo por ahí una trivia y espero que funcione, porque de verdad que hay cosas escondidas ahí que me las pueden preguntar. Ah, no, mi mamá es una mujer adorable, de verdad, un metro veinte. Sin sayonara, es un metro diez. No dice nada, mi vieja tiene razón, pero mi vieja es fina. Gracias a Pitbull.